...de seguridad, un Estado de Derecho eficaz para que no haya corrupción y abuso para todas las empresas y todos los ciudadanos. Este, y la alternancia la verdad que felicito, felicito a todos, a todos los ciudadanos que tuvieron la decisión del cambio. Este, la alternancia nos va a ayudar mucho. Como ejemplo, con la alternancia en diferentes estados, aquí en cercano, Puebla, Guadalajara, Querétaro en su momento. Este, varios estados que han tenido alternancia, este, ha habido resultados, resultados positivos, tranquilidad, mucha seguridad y mucho empleo. Entonces, considero que toma un nuevo rumbo el Estado, pero con trabajo de todos y con exigencias, ¿no? Con exigencias que tenemos que hacer nosotros los empresarios a las nuevas autoridades. Para que haya un desarrollo para todos nosotros.